De La Ceja soy, el rapino me vio nacer, flores y bicicletas, música y montañas, hoy tus artistas te tocan con el alma. Cordial saludo, bienvenidos a La Retreta Así Suena Mi Pueblo. Hoy le corresponde a la banda parroquial del municipio de La Ceja, institución con gran trayectoria musical y artística en nuestro municipio. Queremos agradecerle a la administración municipal, a todos los que hacen posible este acto tan bonito y espero que podamos llegar hasta ustedes desde su pantalla. Vamos a arrancar con una obra, un paso doble, que se llama La Feria de Manizales, del maestro Juan María Isins, con arreglos de Juan José Ramírez Gómez, banda parroquial del municipio de La Ceja. La Feria de Manizales 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 de la parroquia, Nuestra Señora del Carmen, se toman todas las opciones para que dentro de este municipio haya una banda que pueda acompañar al pueblo como lo hacían en las ciudades, entonces desde ese momento nace la banda parroquial, la cual fue dando oportunidad a muchas otras personas que se fueran formando musicalmente y ahora este municipio que es La Ceja del Tambo cuenta con un gran compromiso musical para toda la comunidad, como lo son la banda sinfónica, la banda de Payuco y esta la banda parroquial. Vamos a continuar con una obra que se llama Solamente una vez y Piel Canela, es un arreglo para banda juvenil de Rubén Darido Gómez Prada. Un gran compromiso musical Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Bueno, agradecemos mucho su presencia a través de la pantalla Nosotros como banda y como institución estamos muy contentos estamos muy contentos de pertenecer a la cultura de nuestro municipio y también poderles llegar no solo al municipio sino a muchas partes del mundo a continuación viene una obra muy bonita que se llama Juanita Bonita la que hiciera aquella agrupación de los villos caracas boys Un, dos, un, dos y, dos, uno, los y, dos, dos y, dos, uno, uno, uno y, dos y, dos, un, dos ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con este concierto con Puertas a Diciembre queremos que ustedes se sientan muy a gusto desde casa que se sigan cuidando que el COVID no es una fiesta que el COVID es muy cierto que estamos viendo las cifras y que en cualquier momento nos toca la puerta a la casa entonces cuidémonos bastante y bueno, escuchando la música que nosotros les estamos ofreciendo puedan disfrutar a continuación sigue una obra que hiciera ya el fallecido Rodolfo Aicardi cariñito pero no sin antes agradecerle a cada uno de los integrantes de la banda parroquial que conocemos que muchos de ellos trabajan otros estudian tienen compromisos la familia también el venir acá puede ser un poco riesgoso para nosotros pero también seguimos pues como todas las medidas de seguridad repito, es agradecerle a cada uno de los integrantes que cada uno pone un granito de arena que es un poquito complicado porque no nos podemos ver y nos podemos encontrar por precisamente por este cuento que está sucediendo durante todo este año pero que con seguridad saldremos victoriosos y que pues aprovechando la buena actitud de cada uno de ellos podemos llevarles a ustedes este bonito concierto cariñito y que pues ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con esta, puedo decir, parranda dicembrina, estamos ya en este concierto de retretas Así suena mi pueblo, un agradecimiento para la administración municipal, para el señor alcalde Nelson Carmona Lopera y va a continuación, vamos a hacer una obra muy conocida, que se llama El mecánico, es un porro, de este compositor Fabio Arroyave, el arreglista es Juan José Ramírez Gómez. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias también a Marco Antonio Ciro quien asumió la dirección de la banda desde el año 2016 el cual mi padre después de 45 años de haber dirigido la banda se la entrega marco antonio ciro y ya en este año empezamos nosotros a hacer procesos nuevos de formación musical yo asumo la dirección musical pero marco antonio sigue siendo el director de la banda parroquial agradecemos mucho a todos los televidentes a todos los que nos siguen por las redes a todos los que hacen que este proceso se siga haciendo y que sigamos construyendo cultura sigamos construyendo más país muchísimas gracias a todos ustedes y cerramos con esta bonita cumbia que se llama colombia tierra querida y ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias a todos los que hacen parte y posible que esto funcione, que la cultura funcione, que la música siga sonando en nuestro municipio. Le damos un agradecimiento de nuevo a Hernando Rojas por el legado que dejó a Marco Antonio Sirio, les pido el favor de que se paren, les damos un aplauso a nosotros mismos acá en agradecimiento a ellos y también el aplauso es para toda la comunidad. Recuerden, diciembre, tiempo de paz, de amor y recogimiento, no quemen pólvora, muchísimas gracias y feliz año les desea la Banda Parroquia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.